Buen día parcero, para mí es un parcero de saludarlos y estamos con un nuevo video para el canal y en esta ocasión estamos con Far Cry 5 señores, Far Cry 5, estamos en este episodio número 2 les voy a hacer un breve repaso porque he hecho varias misiones, ya no estamos con nuestro aliado ahora nos encontramos aquí en Far Cry 5 señores, porque está en manos escuchen, están pidiendo nos ayuda porque esto está bajo el dominio del puto John C que lo tenemos aquí en la parte derecha, este John C que es el rey del sí, el que quiere meterle a toda la población de que siempre deben de decir sí, esa es la política de ellos, le maneja la mente, les da el cerebro y tiene un fuerte grandísimo aquí señores, esto está paulado de ellos así que hemos de tener mucho cuidado, debemos de ir con mucho sigilo porque ellos pueden activar 3 alarmas una de ellas piden refuerzo aéreo, viene un avión reventando lo que sea, así que no vamos a querer eso y también nos van a dar una bonificación si logramos liberar este fuerte, si logramos liberar esta resistencia sin activar una alarma, entonces quiero ese bonus extra de dinero, así que les pido un poquito de paciencia porque vamos a hacerla bastante estratégicamente, un poco lento, a veces demorado pero hay que hacerla chicos, quiero marcar primero a todos estos para tener un punto de referencia acá arriba hay otro, sí, sí, para tener ese punto de referencia, perfecto, ahí hay otro y entonces así hacerlo con cuidado, allá al fondo veo otro, perfecto, así tener que hacerlo ¡Uh! cuidado que viene un carro, viene, viene, viene un carro, ahora no vengo para acá se detuvo, se detuvo, entonces vamos a marcar de nuevo y les indico chicos aquí tenemos, bueno, los ciclos arriba de la cabeza, los circulitos son los aliados, los rehenes que tenemos que ayudarlos a liberar, aquí se nos acaba de aparecer ese círculo que ustedes ven los que tienen el triangulito normal son guerreros normales, los soldados normales este como el que tenemos acá arriba chicos, en todo el centro, en este segundo piso que tiene como esa mira con un tiro al banco, quiere decir que son francotiradores así que hay que tener cuidado y los que tenemos así como ese que está allá al fondo con una coronita son los líderes chicos, son los líderes, entonces hay que tener cuidado con ellos, matarlos a ellos nos va a dar puntos de resistencia, así que nos va a servir muchísimo porque obviamente van a ser más difíciles, entonces hay que tener mucho cuidado chicos voy a hacerlo con cuidado, lo primero que quiero hacer es ir por ese que está allá arriba en el segundo piso, espero no fallar chicos porque quiero llevarme ese bonus o al menos no morir en el intento porque si fallamos se nos va a armar el propio quilombo, vamos a hacerlo con cuidado perfecto, que ese no nos vea, muy bien, vamos a subir bueno, nuevo personaje encontrado, tenemos a Mari me imagino que es la que tienen ahí de rehén hay que liberarla sí o sí y voy a matar a esos de arriba porque son importantes para matarlos y a ver si logro observar a alguien más voy a esperar un poco porque no sé, ese allá lo tenemos como muy de frente y que está al otro lado el francotirador y de pronto puedo observar cuando lo matemos ahí está hablando el tío este cierro como que no se va a dar vuelta como que no se va a dar vuelta ahí, ahí, ahí espero, espero no me vean espero no me vean, perfecto voy a ver si cargo un poco el cuerpo ojalá no me vean cuando lo esté cargando chicos, para traerlo por acá bien, 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 vamos bien, salió bien soltamos aquí muy bien, muy bien voy a ir por ese otro que está allá arriba esos puntos, ellos tienen mucha visión chicos entonces oh chicos oh no se vea, se vea este cabrón que hace acá arriba me hace un poco de daño ahí saltando chicos qué hacía este cabrón subiendo más allá no, 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 no no, 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 no quiero estar acá vamos a escondernos debajo de este puente chicos qué hacía este cabrón allá arriba Oh fucking cabrón Ese que hacía allá arriba Nos dañó todo Vamos a esperar a que todo se tranquilice de nuevo Vaya brutal, al menos no dispararon La alarma chicos, están alerta Pero no lograron disparar la alarma Porque me les viene a esconder Bueno igual, están entretenidos Acá, vamos a subir por acá No tarda mucho, ando a la espalda Perfecto, aquí nos agachamos Voy a matarme a este Que pasa por acá ahora Vamos Vamos Aquí viene uno, vamos a ver si lo pillamos Es que Está alerta chicos Oh vaya Que lío, que lío, que lío Está alerta Está alerta, vamos a ver Ojalá nos vaya bien Camina muy rápido Camina muy rápido chicos Está alerta No, 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 no Bien Uff Rápido Que no nos vea Vamos a cargar el cuerpo Vamos a transportar el cuerpo Ese bajó, ese bajó Ese bajó Vamos a meterlo por acá atrás Para no nos vean Oh Tío Bien Allá Allá porque creo que este va a empezar a dar vueltas Oh tío que casi nos ven Malditos Malditos Están en alerta chicos Es difícil así Es difícil Tenemos El trabajo doble Por esa alerta Allá viene uno Bien Bien Perfecto Vamos a ver si podemos llevarnos a este que está a espalda Porque este allá Este está al lado izquierdo No voltea Pero necesitamos Es el líder chicos Pero necesitamos que allá No nos vean Si 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 me ven porque me iba a asomar Y me estaba saliendo Este cabrón que está allá Es el que me puede ver Entonces debemos de esperar a que A que se vaya Allá viene otro Este se da un recorrido largo por allá Como vimos ahora Y ese otro Va para allá Ese es el que da la vuelta Entonces aquí Este es el momento Este es el momento de llevármelo Me llevará al líder chicos Me llevará al líder Perfecto Y vamos a llevarnos el cuerpo Para no dejarlo ahí Que no lo vean Perfecto Lo vamos a meter dentro de la iglesia Uuuu Jaja ¿Qué me estás diciendo? Cristo salió de pelos Creo que ahora viene Siempre cuando nos demoramos así Bien Perfecto Mandarán a alguien a reemplazarlo Vamos a Vamos a dejarlo más tapado Vamos bien chicos Vamos bien Con estos putos Y todos en alerta Vamos bien Vamos bien ¿Qué te digo? Ese viene a reemplazarlo Voy a salirme de la iglesia Para que no me vea saliendo Por si lo viene a cubrir Vamos a ver en qué posición se queda Vino a cubrirlo Vino a cubrirlo chicos Tenemos que ir así en sigilo Bien Perfecto Ahí lo tenemos de nuevo de espalda Así que vamos Ya tenemos al líder Que es de lo más difícil Vamos a cargárnoslo Este era el que daba vueltas O sea que tenemos que tener cuidado Con el otro que se va por allá atrás Ahí va Está como con el bate Que tarda una eternidad chicos Vamos bien Wow Far Cry 5 chicos Estos gráficos están geniales chicos Toda la cantidad de elementos Que incorporaron Que tú puedes ver en el entorno Wow Está brutal Está excelente el juego Espero que lo podamos disfrutar bien Perfecto Vamos a esperar A que este se nos vaya Que vaya Porque si no Va a haber No sé si así Si ahí va a dar el 30 horas Porque donde nos vea De inmediato Disparará el arma Bueno Creo que ahí ya no ve Creo que ahí ya no ve Vamos a ir por él Ven acá Y vamos a transportar el cuerpo No podemos dejarlo ahí Porque lo ven ahí Y se dan de cuenta Que lo matamos Inmediatamente me disparan En la arma Oh me va a ver 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 Uff Chicos Casi me ve Casi me ve Bien Casi me ve el cabrón ese Que está allá Bueno Viene alguien A reemplazarlo Miremos aquí De allá podría venir alguien No No ha venido Ese que está dando vueltas Es el peligroso Yo podría llevarme Oh míralo Allá viene uno Yo podría llevarme A este ahora Pero me arriesgaría Que allá me vieran Ok de allá De aquí tengo que ver Tengo que llevarme A ese que está dando vueltas Sea como sea Míralo Allá está dando vueltas Tengo que ver Dónde me escondo Que puede estar más cerca Ojo que allá tenemos A uno Perfecto A ese que está dando vueltas Chicos ¿Dónde me podría esconder? ¿Dónde me podría esconder? Que esté más cerca Este sí De pronto aquí Vamos a arriesgarnos Chicos Vamos a arriesgarnos A escondernos aquí Cuando él pase Nos le estiramos encima A acabarlo Ojalá no me vea Chicos Bien Todo va bien Chicos 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 Apoyo aéreo En camino Oh Pidieron apoyo Chicos Creo que viene de arriba No chicos Disparamos El piloto Es un elegido Uno de los mejores Soldados De la secta Voy a acudir A esos pecadores Estamos perdidos Arriba Armas listas Llega el apoyo Aéreo Tienen apoyo Aéreo Cuidado El avión Nos va a hacer pedazos Sárgatelo Con una ametralladora ¿Qué? ¿De qué ha venido eso? Destruiré a este eje Bomba fuerte Tiempo Terminé el contacto Igual Voy con todo Llega el apoyo Aéreo Derriba el avión Antes de que destruya El pueblo No te cortes Hay que llenar De agujeros Ese avión Usa una ametralladora Ríos Bomba más Oh cabrón No sé qué pasa Que la ametralladora No la quiere usar Bueno Cabrón Lo tenemos ahí Va a caer Va a caer Va a caer Va a caer Che, 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 che Oh cayó Creo que cayó Chicos Vamos a liberar Al otro Vamos, vamos Lo he reventado Chicos Bueno cabrón Chicos No pudimos No pudimos Tener ese dono De dinero No pudimos liberarlo Sin disparar Ninguna alarma Llamaron al avión Pero Oh, iba a liberarlo Iba a liberarlo Pero no pude No alcance señores Pero excelente Liberamos Y liberamos A Full Saint Que era lo importante Aquí lo tenemos Lideramos al padre Y levantamos Esa bandera Bien Bien Ya están abriendo Las puertas Ya estamos retomando El control De Full Saint Señores Retomando El control De Full Saint Bien Él le secará Toda lágrima De los ojos Y no habrá Más muerte Tristeza Llanto Ni dolor Recuerdan Este es el padre Que cuando iniciamos Salía hablando Serían los proyectos Que tengo sobre vosotros Dice el señor Proyectos de prosperidad Y no de desgracia De daros un porvenir Lleno de esperanza Excelente Chicos Excelente No conozco Sus proyectos Pero sé reconocer Una buena señal Te estás labrando Una reputación Bien Eres lo único Bueno Que ha conocido El valle En mucho tiempo Una ayudita Excelente Joder Gracias Uh Cerveza Te salvé la vida ¿Te importaría Hacer también De transportista? Pensé que los edenistas Habían confiscado esto ¿Qué clase de fairy grave Sería si no ocultara Una reserva? Aprendí del mejor Este pueblo Ha sufrido mucho A gente Te damos las gracias Sé que buscas A tu gente Pero no eres El único Que necesita Ayuda El pastor Y yo Tenemos lo nuestro Si pudieras Echarnos un cable Te devolveríamos El favor ¿Qué me dices? Qué buen rollo Qué buen rollo Se está armando aquí Y podemos iniciar Por algo Porque van bien Las cosas Bien Cuando puedas Pásate por la iglesia Allí estaré Bueno Ok Ok Mary Nos va a adelantar Un poco Nos va a decir Muchas cositas Chicos Así que Wow Vuala Comunidad liberada Comunidad liberada Chicos Así que Creo Ok 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 Conozco a Mary Y Jerome Desde hace tiempo Son gente buena Y honesta No te decepcionarán Oh Tienes un puto arco Dame ese arco Te lo cambio Gracias por decir Bueno ¿Qué nos dice? Combatiente Puedes contratar A los civiles Con un Ícono Así como De un cristalito Una vez contratados Se unirán a tu lista Y serán asignados Automáticamente a tu pelotón Desbloquea el talento De liderazgo Para asignar A un segundo pistolero A sueldo Es decir Podemos contratar uno Desbloqueamos el talento De asignados Y Desbloqueamos el talento De liderazgo Y podrán ser asignados A nuestra lista Y a dos Ok Excelente Pero Ok Pero podrías darme Podrías Con esas de rica Podrías prestarme tu arco Te lo cambio Te lo cambio Sería bueno irme con esa Gracias Sería bueno contratarle Y ir A una buena misión Pero bueno chicos Que chulo sea Es un deleite Jugar Far Cry 5 Chicos Miren Miren esto chicos Esta gráfica Los diseños Este entorno O un juego de zombies Aquí quedaría Genial chicos Pero bueno Oh mira Mira este carro Que está bien Bueno eh Está bastante chulo eh Oh Que me dices Eh Tía No te asustes Se asustó la dama Pero bueno Parceros Yo creo que vamos a dejar Este video El día de hoy Aquí No los voy a hacer Tan largos Esperemos En las próximas misiones Voy a hacer Una que otra misión Les traeré No sé si Se los traeré cortos No sé Alguna misión Que yo vea Que vaya a pintar Buena Pues la grabamos Y la traemos Así que bueno Parceros Me voy a despedir De ustedes Espero les haya gustado No olviden dejar su like No olviden suscribirse A nuestro canal Si son nuevos Y nos vemos En el próximo video Bye bye Parceros